Hola amigos de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno esta vez les he traído un gameplay de zombie army triolog en una partida multiplayer con mi hermano bueno sin nada mas que decirles comencemos. Mi Fuhrer La guerra está perdida. Surrender es nuestra única opción. ¡The Fatherland will not fall! ¡Execute Plan Z! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡ picsita!, ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!